ralladito mis plátanos ya los puse en slice para freirlos listo mis alben aquí esto ya se cocinó ya está listo esperando los platanitos va a ser para mañana lo preparo hoy lo metí al refri llegando mañana de mi hijita del doctor al horno listos, friando ya mientras vamos a chequear aquí mi equipo favorito Cruz Azul Toluca para poder abastecer a los no delanteros que están y se mantienen siempre ahí en el área como Jorge Benítez y Cristina Fernández Julián Velázquez es el que viene a recuperar esa pelota 0-0 en directo 3 minutos en este primer tiempo el balón terminó largo para los caras Jorge Benítez que no va a llegar ¿cuántas bolitas echar a los jugadores hoy en día para que no se les mueva el cabello? no sé pero ¿cuántas bolitas echar a los jugadores? no, para nada nunca lo sé ¿me echamos de trofe? un poquito de agua un poquito de agua un tiempo de mamá no hay un paro porque nos cuidaban con licorias oscar rojas aquí está Pablo da Silva oscuanto González abierto está el Jerry Flores cerquita está Antonio Ríos ¿qué va a ser? bien central González se estaba perdiendo la pelota el toque que vino más a entrar aquí está Pablo da Silva largo el balón que vino por este cortado bajo la pelota esto es mi cortito va a ser mi platanito va a ser mi platanito